En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. ¿Qué pasa magos ahí de todo el mundo? Espero que anden bárbaro de 10. Como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en la arena. Hoy vamos a intentar hacer algo muy difícil que es darle un poco de nobleza, un poco de honestidad, hacer un poco más amistoso al mazo más amado y odiado del momento, que es el Mono Black Midrange Control. ¿Cómo vamos a hacerlo? Agregándole verde. Uno cuando quiere hacer una baraja un poco más noble, hacerla un poco más justa, ¿qué hace? Le agrega bosques, el color más puro que hay en el juego. No estoy seguro que haga que este mazo termine siendo como atractivo para todo el mundo, pero definitivamente lo hace un poco más vistoso, un poquito de bosques por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es a actualizar, por así decirlo, la versión de Mono Black Clásica con algunas cartas verdes que, a mi entender, le vienen muy bien al arquetipo. No significa que el Mono Black necesite el verde para mejorar. Definitivamente no lo necesita, digamos, el Mono Black por sí solo puede jugar un partido bárbaro, pero si se fijan, las cartas verdes que vamos a jugar hoy vienen bastante bien en este deck. Primero que nada, vamos a jugar algunas rastreadoras. Muy buen drop 3, tiene mucho que ver con lo que el mazo quiere hacer, ir desgastando los recursos del oponente. Y esta es una criatura que pega por 4, con vigilancia, que roba una carta más tarde. Muy, muy buen bicho. Vamos a jugar un par de titanes de la industria como tope de curva. También una carta que va muy bien en este arquetipo porque dentro de todo las partidas se suelen estirar un poco con el Mono Black. Vamos jugando varios turnos y tener algunos top decks de estos, sobre todo si podemos revivirlos después con la crueldad de Higgs también. Me parece que está muy bueno. Vamos a jugar un par de singletons como un Ren, perdón por el corte ahí, una copia de Nemata. Vamos a jugar una criatura muy buena criatura que no tiene realmente una baraja donde jugarla hoy en día. Es una versión un poco más débil de Cálitas, por así decirlo. Cálitas es una criatura más fuerte que esta, pero definitivamente hace algo y lo hace bastante bien. Es una criatura con una habilidad bastante relevante. Y después vamos a jugar una copia de Desendierro y dos Hacerpedazos que en este momento habrán notado muchas de las listas de Mono Black, Orsov y demás están jugando bastantes artefactos y encantamientos. Está jugando mucho Destruye Bancos. Los Mazos con Blanco están jugando los encantamientos de la boda. Cuatro copias probablemente. Entonces esto tiene muchos targets por dos maná y en otros partidos lo usaremos por cuatro para sacarnos de encima alguna Shieldred, algún Placeboker, algún bicho. Por supuesto, un par de ganchos. Las cuatro invocaciones que tienen que ir en todas las listas ni hablar. Ya sabemos a lo que quiere jugar el deck, pero vamos a ver si el color verde, los que odien el Mono Black en este momento y háganmelo saber, díganme, dependiendo de cómo vayan las partidas, de si les termina cayendo un poco mejor el arquetipo porque pusimos algunos bosques. Vamos a ver cómo nos va. Vamos. Bueno, atentos solamente a los colores. Este mazo tiene muchos pantanos porque necesitamos muchas fuentes de negro, pero también necesitamos verde y en algún momento triple verde para caster el titán, aunque es más tarde en la partida. Imagino que vamos a llegar. Pero no me gusta quipearla. No tenemos nada para turno dos, pero tenemos una buena mano defensiva de todas maneras. Si el oponente sale muy explosivo, tenemos buenas herramientas para endresar la partida igual. En contra de montaña no me gustaba tanto esta mano, pero si el oponente no juega nada en turno uno, me gusta. Van a notar que la lista tiene bastantes tierras que entran giradas también. Tenemos las trillans y tenemos las tierras básicas. Las tierras comunes, no básicas, las tierras comunes que entran giradas que ganan una vida, que no son espectaculares, realmente no es ideal, pero son necesarias para asfixiar. En un mazo que tiene que asfixiar y dentro de todo esta baraja también puede jugar un partido más largo, bajar alguna tierra girada y enderezar la partida después con un gancho carne y cosas así. Entonces no duele tanto realmente y acá me parece que vamos a hacer un removal. Menos mal que robamos esto, la verdad, nos vino el pelo. Si no, hubiéramos tenido que bajar muchísimo en vidas y eventualmente usar un gancho carne para limpiar, pero nos vino bárbaro. Podemos hacer Liliana menos dos por el momento. Y el próximo turno probablemente llego el Dread. Y acá es donde quiero ver si los Mono Reds están realmente preparados para jugar en contra de esta carta, ¿no? Porque uno diría, imagino que tienen removals de esos que hacen cinco daños para matar a este bicho, pero tal vez no. Lo vamos a enterar ahora. Esta es la carta que en las listas de Mono Reds tradicionales, diría uno, no pueden derrotar, salvo que tengan doble rasgo. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Ok, bueno. Nada mal para el oponente, limpiando la Sheol Dreads de la forma tradicional, por así decirlo, ¿no? Con dos hechizos en lugar de uno. Bueno, seguimos estando bien, de todas maneras, tenemos el gancho para limpiar, acá el oponente los pega cuatro, nos vamos a ir a siete, y ganamos tres vidas después. Tenemos el Desentierro, que capaz llegamos a usarlo para tutorial algo en esta partida. En contra de Remo Nordred pagar cuatro maná para buscar algo puede ser medio lento. Pero habiendo limpiado la mesa y todo, quizás llegamos a hacerlo. Oye, ¿por qué no? Esta es una carta muy buena. Y ha visto a muy poco juego. Muy poco juego porque no ha habido muchos decks que la puedan aprovechar, realmente. Un conjuro que busca tierra y más tarde en la partida tutorea cualquier cosa. Una excelente carta, pero excelente. Bueno, ¿cómo será así entonces? Volvemos a diez. El oponente puede recomprar uno de estos squeeze. Este turno se encuentra la tierra. Pero tenemos buen juego todavía en contra de eso. O puede bajar otro squeeze de la mano también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aparece Rem. Rem no es una mala jugada para este turno, honestamente. No me parece una mala jugada poner un bichaco acá. Obviamente estamos, digamos, ahora en un punto medio frágil con el total de vida, ¿no? Porque el oponente, fíjense, que no bajó tierras. Lo que significa que probablemente algún otro rayo en la mano puede llegar a tener, tal vez. Pero dudo mucho que perdamos el partido este turno, por lo menos. Este oponente está haciendo cosas increíbles para sacarse de encima nuestros permanentes. Doble rayo a Shealdred, doble Kumano para matar un Rem. Cosas que jamás en la vida he visto, honestamente. Vamos a lo siguiente. Creo que vamos a bajar la rastreadora. Y pasar. Por el momento, quizá podría robar cartas ahora. La verdad, al fin y al cabo tenemos una ficha 6-6, que también ayuda a la rastreadora a ser 4-3. Vamos a tener que pasar acá. No podemos dejar que el oponente filtre ningún daño gratis. Y tenemos que empezar a matar a alguna de las criaturas del oponente para salir de rango. De letal. Cualquier criatura que juegue el oponente este turno va a entrar con dos contadores más uno más uno. Pero por suerte tenemos bichos enormes. Que pueden frenar cualquier cosa. Ok. Eso es una 2-2. Y eso es otra 2-2. Tiene pinta que el oponente tiene ganas de pegar con todo acá. No, mira vos. La verdad que parecía que iba a pegar con todo el rival. Si al fin y al cabo creo que podemos guardar el destrizar para después... Me parece que no. Me parece que podemos usar el mana acá. Pero la pregunta es que vamos a tutorear. Porque lo ideal sería buscar uno de los titanes. Los titanes cierran la partida. El próximo turno el oponente va a tener dos bichos más con prisa. Y tenemos dos blockers. Estamos quedando en una vida en teoría. Salvo que el oponente pueda encontrar otra cosa para atacar. Estamos en un escenario bastante frágil realmente. No podemos recastear Shealdred este turno. Esto es otro blocker. Pero realmente seguimos teniendo dos bloqueadores. Nada más. Tiene pinta de que vamos a tener que tutorear. A ver. Se me ocurre que tal vez... Si agarramos una intrusa del cementerio por ejemplo. Nos vamos a seis. Y tenemos tres blockers. Y le sacamos uno de los squeeze al oponente. Tenemos tres blockers. El oponente puede pasar dos daños. No más. La otra opción que tendríamos es hacer otro gancho carne. Gancho carne de uno. Otra vez. No me parece tan bueno. Creo que con esto debería ser suficiente. Les digo la verdad. Es más. Debería pegar con la rastreadora. Al fin y al cabo el oponente no puede bloquear. Son cuatro daños gratis. Entonces acá en contra de que perdemos. ¿Perdemos en contra de algún top deck del oponente? Creo que no. Si el oponente roba un hechizo de tres daños. Seguimos teniendo tres blockers para estos bichos. Creo que al oponente no le alcanza. Acá terminó la partida. Porque la idea es que cada criatura del oponente que muera. Nos va a dar una vida más. Entonces este ataque suicida por parte del rival. No va a ser suficiente. Sí señor. El gancho carne haciendo lo que sabe hacer. Arrancó. Arrancó medio fina la primera. Venga. Si supongo que está bien. La barca tiene una buena cantidad de tierras. Tenemos unas 26 tierras. Si recuerdo bien. Por ende las chances de robar la tercera para jugar la rastreadora en curva son bastantes. Puede ser que sea una tierra girada. Pero comenzamos nosotros. Lo que tiene que esta mano no tiene nada para interactuar con el oponente. No tenemos removals. Definitivamente hay manos mejores que estas. Y si perdemos el tercer land drop. Perdemos el partido. Probablemente. Pero tenemos un muy buen 2, 3, 4, 5 también. Que si sale. Sale bárbaro. Y la chance de robar cartas en el medio. Creo que está bien. Y tenemos una vida más. Empezamos con 21 vidas. Si es que puede llegar a servir para algo. Hay mejores manos. Porque tengo un drop 7 también. Que no quiero tener esta carta al principio del partido. Pero ya tengo el doble negro también para Sheol Dread. Y podemos robar la tierra temprano como unos genios. Uh. La verdad con esta mano me parece que corresponde pasar. No ataquemos. Dejemos el banco para bloquear. Porque queremos estirar la partida. No queremos nosotros estar atacando. Y de hecho. Creo que voy a tirar. Tirarme a bloquear con el banco acá. Si el oponente me destruye el banco. Con esta mano realmente no me molesta. Quizás el oponente considera que jamás arriesgaríamos bloquear con la 4, 4. En este caso. De la perspectiva del rival. Dice bueno. Pego. Porque la verdad que el oponente no creo que transforme el banco para bloquear. Es muy arriesgado. Pero realmente no nos molesta. Podría haber hecho eso antes de los bloqueos. No me molesta porque tengo otro robo de cartas acá. Y hay muchos remuels que destruyen un banco. Que también destruyen Sheol. Entonces ahora le quitamos al oponente una carta de la mano. Importante para sacarse de encima este bicho después. Vamos a poner las pausas. Que el oponente no sepa que no tenemos más nada para jugar. Full control. Y probablemente bloqueemos. Perfecto. Use lo que tenga que usar acá. No me divierte. Obviamente. Preferiría que esto resuelva de esta forma. Pero en este caso me parece que no es tan grave. Justamente porque tengo esta carta en la mano. Entonces este es un escenario genial. Para darme la chance de topdequear la quinta tierra. Jugar la invocación. Y anularle el turno al rival. Si no viene la tierra. Mala suerte. Seguimos jugando. Pero era un muy buen bait. 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 ¿Cómo se dice? Bait. Para poder engancharle la emperatriz. Ahí. Buena carta. Buena carta. Creo que vamos a jugar la invocación. No sé por qué le digo invocación siempre a esta carta. ¿Cómo debería llamarle? Desesperación, tal vez. Obviamente el problema es que el oponente sacrifica la 5-4 y la emperatriz. Y rejuega la criatura del cementerio. Pero aún así me parece que es lo correcto. Aún así es lo correcto. Metemos un montón de daños. El próximo turno con un poco de suerte robamos alguna otra cosa para jugar al lado de la garra infernal. Porque el próximo turno probablemente tengamos que destruir al ángel sí o sí. Entonces estaría bueno robar alguna otra cosa para jugar en el medio. Si llego, el red sobrevive. Estamos bárbaro. Estamos bárbaro. Fíjense qué locura. El bloqueo que hicimos con el banco al principio. Es un bloqueo atípico. Pero forzó a que el oponente gaste esta carta. Que nos liberó el camino para que la shield red no muera después. Increíble. Increíble. Ahora. Tentador intentar atacar. Acá, ¿no? Tentador intentar atacar al oponente y que muera. Pero, ¿qué pasa si tiene otra emperatriz? Si tiene otra emperatriz, perdemos la shield red. Que no es buena idea. Realmente. Así que vamos a ver una cosa. Vamos a pasar este turno. No ataquemos. Porque si hay otro placeboker atrás. Ok, bueno. La idea es que podría haber matado la 3-2. Pegado. Y el oponente perdía la partida. Probablemente perdía la partida si no tenía nada. Pero, me parece que respetar otro placeboker de estos no es una mala idea acá. Porque, de última, si nos quedamos enderezados con shield red, el oponente va a perder igual. Muy probablemente pierda igual. Acá no podemos jugar el destrizar porque el oponente responde con la emperatriz. Poniendo contadores. Así que no lo hagamos. Creo que podemos jugar el rem, incluso. Y poner una ficha. Nos falta otra fuente de guardia para poder caster el titán. Pero en este turno podemos ser así. Y pasar. Y el tema es que, obviamente, Rafinha, en contra de Sheolred, falla. El oponente no puede robar y descartar con esta carta enfrente. Tiene que topdicar el removal este turno acá, ahora. Qué locura, ¿eh? Pero me quedo con el bloqueo del banco al principio del partido. Fue fundamental. Estupendo. Estupenda mano. Removal. Drop 2. Removal especial. Que me imagino que en algún partido esto va a ser importante. Probablemente. De nuevo, en este momento hay muchos mazos jugando bancos para robar cartas. Sagas de Kiki Shiki, probablemente. Y esta carta por 4 manás se puede sacar de encima cualquier cosa también. Que es muy bueno. Acá está medio tentado a pasar el turno, tal vez. En lugar de dejar que el oponente contrarreste la intrusa, tal vez pasar y dejar abierto el hacer pedazos. Y nos sacamos de encima la tierra girada. Digo dejar abierto esto también porque por ahí el oponente juega una saga. Una saga de Kiki, tal vez. Si el rival no hace nada, creo que podemos seguir no haciendo nada por un rato. En este momento los mazos están probablemente jugando muchos counters. Los counters son muy buenos en contra de las cartas más importantes del mono black. Por eso estas listas han adoptado el azul para poder contrarrestar cosas. Que me parece muy inteligente. Pero en este caso no dejemos que el oponente use los counters gratis. Y ahora si tiene el counter que es a menos que paguemos 2. Ahora podemos pagar esos 2. Entonces ahora en el drop 3 me gusta un poco más. Esto juega mal en contra de un gancho carne de 3, por ejemplo. Tal vez. Pero no tan grave, ¿no? Este bicho en el cementerio lo podemos recomprar o volver a usarlo. Y el oponente puede no jugar nada, tal vez. Wow. Venga. Sí, creo que nos quedamos. Nos quedamos. Banco con algo para ligar con los bichos del oponente. On the play, sobre todo cuando empezamos nosotros, es muy bueno. Sirve. Estas salidas son buenas en muchos partidos. Si el oponente juega mono black, tenemos cartas, land drops, eventualmente la posibilidad de enderezar alguna mesa más tarde. Pero eventualmente sucederá. La verdad que en este último tiempo yo venía diciendo que los gancho carne por ahí no estaban tan bien posicionados en el formato. Que no tenía sentido jugar tantas copias de esta carta. Pero de repente empezamos a ver que hay muchos otros decks tratando de jugar cosas distintas. Y una de las cartas más importantes en contra de mono black viene siendo el anuncio de la boda. Anuncio de la boda, bichitos, fichas. Y en ese partido sí que el gancho carne hace un buen trabajo. Oh, y si el oponente falla land drops, vamos a meter un gancho carne de dos. Hermoso. Acá. Con el riesgo del próximo turno no tener jugadas si no encontramos una tierra enderezada. Pero creo que lo voy a aceptar. Porque si robamos la tierra enderezada es una locura. Y si no la robamos, podemos robar carta con el banco y tener otro tiro a encontrar algo para jugar. Y gasté el gancho carne antes del anuncio de la boda. Lo sé. Bueno, hay peores. Hay peores snipes para encontrar acá. Vamos a pegar por cuatro. Este partido está lejos de haber terminado todavía. Porque el oponente haya perdido un land drop no significa que la partida esté terminada. Porque tampoco tenemos demasiada presión en el campo. Y al mismo tiempo el oponente tiene muchos recursos. Acá. Si encuentra otra tierra y tiene tiempo de usarlos. La partida puede ser peleada aún. Ok. Es una partida. Entonces es tentador tal vez jugar la crueldad de Geeks. Pero creo que es un poco mejor pufear la presencia de mesa en este caso. Y guardar esto para después. Porque además el Ren al otro turno nos asegura encontrar la séptima tierra para el Titán. Yo creo que vamos a hacer así. Y ponemos una ficha. Acá lo único que el oponente puede tener es el Destrizar, que en este caso no hace absolutamente nada. Así que en este caso pasamos. Y en el próximo turno rompemos el encantamiento. Ay, quiero creer que el próximo turno esto va a ser demasiado para el rival. Quiero creer. Uh, tal vez no. Tal vez no. Este partido va a durar un rato todavía. También puede emisear el compañero acá. Me imagina que no. Me imagina que no iba a emisear, ¿no? Tres tierras, de hecho. Una locura. Bueno, me parece que vamos a jugar esto pre-combate y después atacar. Para no darle al oponente la chance de bloquear. Ah, tal vez pegamos primero solo con la 7-7. Y si el oponente bloquea con Edgard y una ficha, por ejemplo, le rompemos el artefacto de Edgard. También podría pegar con la 4-3. No es joda. Vamos a pegar así. ¿Ataque? Yo no sé el oponente que va a interpretar de este ataque, la verdad. Está bien, me parece que está bien. Acá rompemos y ponemos una ficha. Y Edgard obviamente muere porque queda con un daño y se hace 4-4. Y al otro turno con el otro titán destruimos el artefacto de Edgard. Esta partida todavía no termina porque el oponente, al no tener tierra, sabemos que tiene un montón de recursos. Algún removal para el primer titán probablemente tenga. Quizás para el segundo también, no tanto para el tercero capaz, porque acá tenemos, tenemos otro. De hecho voy a tripular el banco. Si me destruye el banco me importa tan poco. En esta mesa. Con esta mano. Y quiero defender el placewalker lo máximo posible. Creo que podemos empezar sumando el rem. Otra vez. No está mal. Podría haber puesto una ficha ya a esta altura capaz. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si el oponente concede apenas bajamos el otro titán. Tal vez jugamos esto y no tenemos que seguir jugando el partido. Está genial. Por ahí iba a analizar este turno y no valía la pena. El oponente de ahí ya no tiene más para jugar me parece. Venga. Bueno, esta es un poco peor. Capaz. En este caso no sé si nos quedamos. Porque ahora comienza el rival. Y no tenemos nada para jugar. Hasta quinto turno. Ni siquiera realmente. O sea, tenemos que robar muy bien con esta mano. Es tentador. Porque tenemos una jugada de turno 2. Tenemos tierras. Tenemos todos los colores. Y uno diría. Bueno. Si robamos algo para jugar en el tercer turno. Ya con un banco en el campo. Tal vez podemos hacer tiempo hasta esto. Es fina. Porque tranquilamente puede ser una mano genial. Si el oponente no juega un mazo muy explosivo. O no sale muy rápido. Esta mano es brillante. Iremos robando cartas. Pero estoy medio tentado a hacer mulean. Y buscar una mano un poco más. Un poco más segura. Por así decirlo. Esto es en teoría un poco mejor. En teoría un poco mejor. Digo en teoría. Porque si perdemos land drops ahora. No es tan buena. Pero. Vamos a robar 3 cartas. Hasta turno 3. Quiero creer que tenemos chances. Estamos jugando en contra de Monogreen. Ramp con bancos. Me encanta. Ojalá que el oponente me pegue. No me pega con el banco. Mucha disciplina. Muy bien. Tenemos que matar a este bicho. Sí o sí ahora. Tenemos un turno más. Si este turno. No encontramos la tierra. La tierra creo que perdemos. Y tengo que matar los 4-4. Porque eventualmente este bicho. Va a empezar a atacar. Y tengo que usar el maná. Para algo. Ok. Tal vez. Estemos en partido. Todavía. Digo tal vez. Porque estamos jugando en contra de Monogreen. Y el Monogreen debe estar lleno. De bombas. Tremendas bombas. Ok. Eso no es tan grave. Eso tampoco es tan grave. Tiene pinta que el oponente quiere pegar 4 acá. Y no lo culpo. Esto sí es grave. Ahora sí creo que perdimos. Porque. Teníamos que robar 2 tierras seguidas. Para poder jugar estas cartas. Al final del día. Fíjense. Por ejemplo. Quizás en este partido. La mano inicial. Terminaba jugando un buen game. No lo sé. Realmente. Pero perder Landrops acá es un poco desafortunado. Sobre todo que este manso. Tiene muchísimas fuentes de maná. Acá hay una opción que es pasar el turno. Tal vez. Para que la intrusa se dé vuelta. Y al hacer la intrusa 4-4. En teoría puede bloquear. El otro puede ser Liliana. Menos 2. Para hacer un poco de tiempo. Imagino que el oponente sacrifica la 2-3. Dependiendo de lo que tenga en la mano. Por supuesto. Lo interesante acá es que creo que. No debería atacar. De todas formas. Por más que no pueda bloquear al banco. Con la 3-3. Eso era muy evidente. Que en algún momento iba a pasar. La única carta. Que realmente amerita. Estar jugando Monogreen. Es esta. Sin esta carta el mazo. No tendría sentido. Me parece. Pero acá no hay mucho que decir. Realmente. La gran mayoría de los mazos. Perdiendo tantos Landrops. Van a perder. Y. En este caso. No solamente perdimos muchos Landrops. Sino que. El Mulligan que hicimos. Fue bastante duro. Si se fijan. La lista tiene una buena cantidad de tierras. Y tiene algunas cosas también. Para ayudar a pegar los Landrops. Tenemos. El conjuro de un mana verde. Que busca tierra básica. Los bancos. Para robar cartas. Y demás. Y es una apuesta. Quedarse estas manos. Es una apuesta. Porque cuando el oponente. Empieza a bajar bichos. Y no tenemos nada. Para frenar esos bichos. Al principio. Estamos en problemas. Ahora. Si el oponente nos empieza a dar targets. Para destruir. Y con el hacer pedazos. Al principio. Esta mano. Puede llegar a ir muy bien. Con una tierra más. Ya podemos jugar la Sheoled. Tenemos un invocar. Es una mano. Desprolija. Ni hablar. Pero creo que podemos probarla igual. Porque empezamos nosotros. Lo que significa. Que no nos vamos a ir ahogados. Rápido. Por el rival. Siempre podemos robar alguna cosa. Para jugar en el medio. Si robamos todas tierras. En teoría. Podemos llegar a salvo. Y si robamos algo. Para jugar en el medio. Sin tierras. Podemos llegar a salvo. Eventualmente. A esto también. Creo que está bien. Creo que no es una mala mano. Para quedarnos. Y si jugamos en contra de un mazo. Midrange. Así como el nuestro. Deberíamos tener tiempo. Wow. Esta es la saga que busca tierra. Y pone zaperolines. Me vuelvo loco. Muy picante el rival. Jugando. Tratado de semilla clima. Muy picante el que hizo la traducción. De esta carta también. ¿Cómo se llama esta carta? Hay que fijarse. The Weather Seed 30. La verdad que no suena bien. En ninguno de los dos idiomas. ¿Cómo hubieran hecho la traducción. Del nombre de esta carta? Déjenme dicho en los comentarios. Porque la verdad que. No lo sé. No tengo la menor idea. Que lo hubiera puesto. Esto. Bueno. Vamos a pegar. El oponente probablemente. Champee. La 4 o 5 con la ficha. Y post combate. Creo que hacemos. Invocar. Para llevarnos la 4 a 4. El encantamiento. Que no hacía nada ya. Pero me parece que es prolijo. Jugar esta carta. De este turno. Y el próximo turno. Dependiendo de lo que haga el oponente. Si es que no juega a Remugall. Tenemos esto. Para limpiar el camino. Un poco. Y el oponente. Creo que se me murió. Creo que se me murió. Con esto nos quitamos. ¿Ve? Es que esta carta. Me parece muy lenta. 3 maná. Para buscar una tierra. En este formato. Es. Tiene que venir acompañada. Con otra cosa. ¿No? ¿Se siente. Un poco más noble. El mazo. Por estar jugando con verde. O. Estamos. Igualmente. En el equipo. ¿Seguimos jugando. Para el equipo. De los malos. Acá. Déjenme dicho. Porque yo lo veo. Lo voy viendo. Bastante más noble. Con los bosques. Realmente. Esta mano me parece que sí. Es muy mala. Es puro Remugall. Con dos tierras. No deberíamos quedarnos. Esta es un poco mejor. Estoy muy tentado. Estoy muy tentado. A quitar uno de los removals. Acá. Y dejar la crueldad de Higgs. Pero es un error. Es un error. Ya robaremos alguna otra cosa. Fuerte. Para jugar. Pero me parece que en el comienzo. Y hasta creo que voy a hacer esto. Para tratar de no quedar atrás. En el campo. Lo prende junto a dos. Lo matamos. Enderezamos. Y tenemos la chance. De destruir el drop tres. También. Una decisión no tan simple. Porque. Al hacer Mulligan. Por ahí quedarse cartas. De alto impacto. Como estas. Esta carta es un 2x1. 3x1. Ayuda. Un poco. A recuperarse. Del Mulligan. Lamentablemente. Liliana no va a poder entrar acá. Tenemos que pasar. Si bajamos Liliana. Se muere automáticamente. En contra del banco. No tiene sentido. Con un poco de suerte. El oponente pega con el banco. La verdad. Sería un placer. Una jugada. Bizarra. Por parte del rival. Dependiendo de lo que tenga en la mano. Tal vez. Pero. Creo. Que tenemos que guardar el agarre. Por el momento. Usable Liliana. Ahora si. Menos 2. Tenemos una buena mano. Igualmente. El partido no comenzó. Como querríamos. Pero tenemos una buena mano. Wow. El oponente. Sacrifica. El banco. En lugar de la 3-3. Estoy viendo bien. Debe tener dos bancos más en la mano. Para haber hecho esa jugada. Vale. Que locura. Ok. Vamos a tener que sacar uno de los agarres. Y supongo que es jugar Geodred. Ah no. Hizo más uno con la Liliana al oponente. ¿Cómo vamos a ser Geodred? Me vuelvo loco. Bankbooster. Tierra. Pasamos. Cuando el oponente sume la Liliana. Vamos a robar en respuesta con el banco. Para tener un poco más de información. De qué queremos. De qué queremos descartar. No estamos tan lejos de estabilizar la partida. Acá descartamos la tierra. Salvo que el oponente no sume la Liliana. Mirá vos. El rival no suma la Liliana. Eso puede ser una buena señal. O una mala. Por el final el día. Significa que deja la Liliana. Morir en contra del banco. Es un tanto extraño. Pero al mismo tiempo. Significa que tiene. Tal vez. Dos invocada a la desesperación. En la mano. Y nos quiere descartar. Probablemente tenga una mano. Genial. Vamos a poner full control. Acá para que el oponente. No nos lea. Por completo. La pausa en el mantenimiento. Hay que destruir la Geodred. Antes de la fase de robo. Si no nos comemos. Dos daños gratis. Ahí. Bueno. No estamos tan lejos. De estabilizar el partido. Estamos a alguna que otra carta. Esto es un muy buen comienzo. Un excelente comienzo. Eso diría. Es tan buen comienzo. Que me atrevo. A no robar cartas. Con el banco. Este turno. Dejarlo acá. Para intentar bloquear. La 3-3. Del oponente. Acá. Si el oponente endereza. Y hace invocar. A la desesperación. De en serio. ¿Y cuál es la última carta que tiene en la mano el rival? Pero entonces. ¿Por qué no sumó la Liliana antes? ¿No? Curioso. Curioso lo que está pasando. Pero muy bueno. El oponente no tiene más cartas en la mano. Genial. Genial. Vamos a ciclar esta tierra. En lugar de robar cartas con el banco. Se mojina el maná. Alguno diría. No terminó siendo muy bueno el robo del oponente. ¿No? Tal vez. Como que no jugó grandes cartas. Pero si se fijan. Digamos. El error más importante del oponente en este partido. Es con la mano que tenía al final. Sacrificar el banco. En lugar de sacrificar la 3-3. En contra de nuestra Liliana. Una locura. Sacrificar esto. En su lugar. De locos. Bueno. Vamos a ir así. Y jugar desde acá. Porque al fin y al cabo. El oponente debe tener un montón de top decks. En el mazo. Para volver a la partida sin problema. Y de hecho esto es. Terrible acá. Ok. Menos mal que encontramos algo. Creo que vamos a repetir la jugada. Del turno anterior. En el sentido del anterior anterior. Quizá podría no haber bajado esa tierra. Tal vez. Por si robamos algún otro removal. Para matar la 4-4. Pero si lo ponen de pie con la 4-4. Acá voy a bloquear con el banco. Oh wow. Serio. Muy picante esta carta realmente. No creo que esté muy bien posicionada en este momento. Pero el monoblack tiene espacio para jugar tierras incoloras. Algunas. Entonces no le duele tanto. Tal vez. Creo que tenemos que robar. Vamos a robar ahora. Tenemos que contar algo para jugar este turno. No podemos pasar sin jugadas. Y bueno. Estamos pasando de nuevo. ¿Qué va a hacer? Tenemos una baraja llena de bombas. Y el oponente llena de tierras. Por suerte. Así que imagino que en algún momento. Me imagino que en algún momento encontraremos algo bueno para jugar. Pero creo que realmente creo que es un error pegar acá. La verdad que ahora me duele tanto. Tener esta carta en el fondo del más. Mirá vos. Si el oponente juega la 3-2. Ah. Va a usar la 3-2 con esta tierra. En serio. Eventualmente se la romperemos. ¿No? Pero. Bueno. Paciencia. Hasta que el juego nos quiera dar algo para jugar. Mientras tanto. Mantenemos la posición. Mantenemos la posición defensiva. Ahí va. Así sí. Este bicho que parece que no es la gran cosa. ¿No? Fíjense como en estos partidos. Estamos tan agradecidos de jugar estas cartas. Porque. Una 3-4-3. Que nos da una carta extra. Que es fantástico acá. Pero más que fantástico. No tengo palabras. Para decir lo fantástico que es. Casi que debería pegar con el banco. Para ser honesto. Tal vez pegar con el banco. Esto se activa como conjuro. Sí. Voy a pegar con el banco. Pero aparentemente no lo queda todo bien. Si lo queda con la 3-2. Todo bien también. Y ahora quiero creer que estamos ganando. Vamos a ser buena gente. Y decir que el rival también robó un par de tierras. De más. En este partido. Pero. Algún error. En el comienzo. Me parece. Como duele no tener nada para jugar en el segundo turno. Cuando empieza el rival. Otra mano que es fantástica. Pero que si comenzáramos nosotros. Sería tanto mejor. Creo que podemos apostar a quedarnos igual. Tenemos dos turnos. Dos robos. Para encontrar algo para jugar al principio. Que puede pasar tranquilamente. Y al mismo tiempo. Es más. Creo que voy a jugar el pantano primero. Y al mismo tiempo. Puede ser que el oponente no salga tan explosivo. Y la mano funcione igual. Excelente. Y jugué el pantano para poder destruir el drop 2. Total. No tenemos drop 2 nosotros. Así que el próximo turno. Podemos jugar la tierra girada. Sin problema. Estamos en contra de Mardu. Mardu tiene muy buenas cartas. Muy buenas cartas. Pero nosotros tenemos una muy buena mano. También. Entonces con Liliana. En este caso. Me parece que vamos a terminar. Expirando. Probablemente esperando. A que el oponente. Tenga una sola carta en la mano. Vamos a jugar la rastreadora. Me parece primero. Porque en esta mesa. Digamos. El menos 2 de Liliana. Va a ser. Menos que nada. Esa es la única chance. Que esta carta valga para algo. Acá. Es descartarle la última carta. De la mano al oponente. Y venimos hablando. De los buenos que son. Los buenos que son. Los anuncios de la boda. En contra de mazos como Monoblack. En contra de esta lista. En particular. Que estamos jugando nosotros. Es un poco menos grave. Porque tenemos instantáneos. Que quitan encantamientos. Y artefactos. También tenemos más opciones. Para quitar esto. No dependemos solamente del invocar. Pero. Tenemos que encontrar esas cartas. Para poder usarlas. Vamos a mandar. La rastreadora. Me parece que el oponente. No tiene. Muchas ganas de bloquear. Acá no tiene sentido. Me parece triple bloquear. Estos bichos van a ser 2-2. Después. Y si bloquea con todo. Estamos contentos también. Si champea. Estamos contentos. Y acá me parece. Que vamos a jugar. La intrusa. Y tierra girada. El tema es que. Esto realmente. En esta mesa. No va a ser muy bueno. Pero aún así. El próximo turno. Lo tenemos que jugar. Porque vamos a tener que quitar. Uno de los anuncios. Y eventualmente. Encontrar algunos. De los gancho carne. Para estabilizar esto. Por el momento. Estamos bloqueando. Por suerte. El oponente probablemente no pegue. ¿Y esto que es? Un gancho carne. Del rival. ¿Será que el oponente. Tiene un gancho carne. En la mano. Y no tiene tierras. Entonces. Quiere hacer un gancho carne. De dos. Para limpiar la mesa. Ah. Creo que voy a bloquear. Una sola. De las criaturas. Con la intrusa. Si el oponente. Hace tierra. Gancho carne de tres. Me comí un daño gratis. Pero hay olor. A gancho carne de dos. Acá. Sin tierras. Está. Gancho carne de tres. Entonces el oponente. Tenía la tierra. Está bien. Recibimos un daño de más. No es tan grave. Lo que. Lo que. Sí es grave. Es que el oponente. Ahora tiene el gancho carne. Para sacrificar. Con el invocar. En lugar de sacrificar. Uno de los anuncios. Es brutal. Pero estoy pensando. Que probablemente. Tengamos que jugar esto. Igual. Por el momento. Con esta mano. No vamos a ganar el partido. Tenemos que encontrar. Estaba diciendo. Y temprano. Que tenemos los instantáneos. Que rompen artefactos. Encantamientos. Tenemos los dos titanes. De la industria. En esta lista. Para romper estas cosas. También. Vean. En este caso. El verde. Realmente. Nos está aportando. Otro ángulo de ataque. Interesante. Pero estamos. Bien atrás. Igual. En esta partida. Los fichos. Del oponente. Son enormes. En algún momento. Tenemos que hacer. Un gancho carne. De infinito. Podríamos hacer Liliana. Menos dos. Y robar carta. Podríamos robar carta. Primero. Para ver que encontramos. También. Podríamos hacer. Sheoledred. Tierra girada. Y el próximo turno. Va a ser Sheoledred. Número dos. Y Liliana. Pero nos están dando. Con todo. ¿No? Y el gancho carne. Tiene que ser de cinco. Además. Este es un escenario. Realmente complicado. Sobre todo. Si el oponente. Tiene remueval. Para Sheoledred. Que muy probablemente. Lo tenga. Vamos a una cosa. Vamos a robar cartas. Primero. Y hacer Liliana. Menos dos. Este turno. Uh. Que buen robo. El Liliana. Menos dos. En este caso. No es tan malo. Porque el oponente. Va a sacrificar la tres tres. Y fuerza. Que la cuatro cinco. Ataque el place walker. Entonces. Como nos va a ganar. Una buena cantidad de vidas. En este caso. Y esto va a ser. Nuestra jugada. El próximo turno. Casi con seguridad. Depende. Tal vez. Si el oponente. Pone un par de bichos más. Tenemos la opción. Hacer el gancho. De cinco. Pero ese Sorin. Va a ser. El trabajo. Que va a hacer este Sorin. Acá. La cantidad de cartas. Que va a robar. En este partido. Veamos. Que hace el rival. Nada. Nada. De nada. Vamos con el titán. La mano del oponente. Está cargadísima. De removal. Destruye artefacto. Encantamiento. Crea una ficha. Y el 77 va a morir. Pero tal vez. Pero tal vez. Esto signifique que el primer titán muere. Que tal vez. Shieldred muera después. Pero la otra shield. Le termine sobreviviendo. También puede ser que el oponente no quiera atacar. Para proteger el placewalker. De la 4-4. No va a estar nada fácil esta partida. Pero para ser sincero. Confío muchísimo en los top decks. Que viene este mazo. Tenemos un montón de bombas tremendas. Aparte de los titanes. Y los encantamientos de 5 maná. Renan 6. Renan 7. Ya no me acuerdo ni que número es. Un buen robo. El tema son los placewalkers del rival. Que no van a parar ni trabajar acá. Salvo que esta 7-7 pueda atacar el próximo turno. Y tratar de meter un poco de presión. Pero imagino que. Algún remue en la mano del rival. Tenía que hablar desde antes. Y está haciéndose como el que no tiene nada. No, claro. Algo tenía. No esperaba que fuera este igualmente. Doloroso. Ok, bueno. Turno de gancho carne. Turno de gancho carne. Y hacer tiempo. Mientras los placewalkers del oponente. Siguen trabajando. Lamentablemente. Sí. Creo que no podemos jugar Sheol trade acá. En contra de esta removal. Ahora me parece que es un error. Así que me vamos a gancho carne de 5. Y pasemos. Entonces. ¿Qué tenemos que robar para poder ganar este partido? Entonces. Probablemente el otro titán. Primero. Otra de las invocaciones vendría bárbaro. Realmente el ren no sería un mal robo. Porque ponemos una ficha. Y nos queda el ren por un lado. La ficha por el otro. También puede pasar que el oponente no encuentre demasiadas cartas importantes por un rato. Capaz. Pero definitivamente necesitamos algún top deck más acá. Este Sorin se está llevando el partido. Debe haber puesto. No. Ya robó 3 cartas. Y puso una criatura. Sí. Creo que esto no va a ser suficiente. La verdad. Vamos a romperle el banco al rival. Para que no tenga para robar. Pero. Va a estar muy difícil. En este caso. Esta carta está siendo increíble para el oponente. La verdad. Está siendo un real 2 por 1. Se llevó puesto el titán. Y ahora se llevó puesto shelter. La misma carta. Pero de todas maneras. Acá lo que está siendo más importante. Es el Sorin. El Sorin. Sobreviviendo. Robando. 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 Con 3 cartas menos. Digamos. El oponente de este partido. Estaría mucho más parejo. Pero bueno. Son mirrors. Mirrors. De mid range. No mirrors. De valley. En los cuales. Hay ciertas cosas claves. Que ganan las partidas. Y una de las cosas claves. Que suele pasar. Es que si uno de los placebockers. Un placebocker. De alguno de los dos lados del campo. No muere nunca. Ese partido. Es muy difícil de ganar. Lo vemos en muchos otros ejemplos. Hay partidos. Por ejemplo. Que duran. 10. 12 turnos. Pero uno de los jugadores. Juega. Un kaito. En turno 3. Por ejemplo. Y ese kaito. No muere. En todo el partido. Y mientras tanto. Van pasando un montón. De otras cosas. En la partida. Pero. Probablemente. La razón. Por la cual. Ese jugador gana. Es porque el kaito. No se fue nunca. Y robó. 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 Porque no hubo tiempo. De quitárselo de encima. Y en este caso. Si uno mira la partida acá. Parece que hubiéramos perdido. Súper aplastante. Haya sido todo. Pero en realidad. Creo que lo único. Más importante. Fue este sorín. Que no pudimos quitar. No tuvimos herramientas. Para sacarnos lo de encima. Y generó. Demasiada ventaja. Después. Buen partido. Bueno. No solamente. Me pareció. Muy buena. La lista. Y no solamente. Las cartas verdes. Creo que. Valen. La pena. Sino que. Lo noté. Muy divertido. Al deck. Obviamente. Alguno dirá. Bueno. Te tiene que divertir. Jugar mono black. Para que te divierta. Este mazo. Si. Me divierten. Todos los decks. Realmente. Jugarlos. La gran mayoría. Pero. Creo que el verde. Le da. Un ángulo de ataque. Muy interesante. A este arquetipo. La base de mana. Sufre. Un poco. La verdad. Que en algunos partidos. Tener estas tierras giradas. Puede llegar a incomodar. Pero no fue tan grave. Honestamente. Ren fue muy bueno. Los titanes. Son muy buenos. La rastreadora. Es excelente. La verdad. Que todas las cartas verdes. Salvo. Nemata. Que no tuvo. Tanto protagonismo. Pero tenemos una sola copia. Por ahí. Me parece. Que le agregaron. Un ángulo de ataque. Muy muy interesante. Al arquetipo. Así que. Déjenme dicho. En los comentarios. Que les ha parecido. Si han probado. Otras variantes. También. Ni hablar. Que el monoblack. Si uno le quiere hacer. Un splash. De otros colores. Hay de todo. Para hacer. El blanco. Aporta muchas cosas. El rojo. Aporta sus cosas. Incluso el azul. Aporta sus cosas. También. Se puede jugar. En cualquier combinación. De colores. De dos. Y de tres. También. Hay mucha flexibilidad. En este momento. En el formato. De lo que se puede jugar. Disfrútenlo. Es un estándar. Fantástico. El que estamos viviendo. Realmente. Disfrútenlo. Y déjenme dicho. En los comentarios. Que les ha parecido. La lista de hoy. Como siempre les digo. Gracias. Por llegar hasta el final. Y escucharme. Decir todas estas cosas. Que digo. Les mando. Un abrazo. Enorme a todos. Nos vemos. La próxima. Les mando.